El Grupo Gauzai está preparando la finalización del primer módulo de taller Escuela Municipal de Formación Musical. El objetivo fue difundir a los jóvenes el acercamiento y rescate de las raíces culturales de nuestra patria chica a través de la formación musical con instrumentos andinos y otros de popular interpretación, brindando accesibilidad al conocimiento, apreciación y gusto por las obras de nuestros compositores. 52 alumnos culminarán este nivel. Sí, muchas gracias a las cámaras de Mejía TV por visitarnos en este Centro Cultural Capa Redonda. Bienvenidos como siempre a ustedes y a toda la gente que de alguna manera trabaja por la cultura. Efectivamente estamos trabajando en lo que es el pre-insamble, ya de antesala al programa que se va a realizar el día jueves 19 a las 4 y media en el Teatro Municipal Carlos Brito. Este es el recital de clausura del primer taller, del primer nivel del taller de instrumentos andinos y música que se ha realizado aquí en el municipio del Cantón Mejía. ¿Cuántos jóvenes han integrado en este primer nivel? Efectivamente en este nivel empezamos con 54 jóvenes, de ellos pues por diversas circunstancias tal vez ajenas a nuestra voluntad han desertado aproximadamente unos 6 alumnos, pero estamos terminando muy contentos con el resto de jóvenes, niños, niñas que nos están acompañando en este primer nivel del taller. Como usted ha visto, mi estimada licenciada, la emotividad como se maneja, la alegría como estamos desarrollando, entonces así ha sido la mayoría de todo este tiempo que hemos estado dedicado a este taller. Sí, yo tengo que agradecer de sobremanera la anuencia brindada por nuestro principal, el doctor Edwin David Llanes Calvachi, alcalde Cantón Mejía, y el apoyo certero del señor Bernardo Jacome Gómez, presidente del Comité de Promoción Cultural. ¿Quiénes han confiado en nosotros para la apertura de este taller de escuela? Que pues tiene cuatro niveles, cada nivel tiene cinco meses, es decir, un quimestre. Entonces, ahorita ya termina el primer nivel, los jóvenes que están en este momento pasan a un segundo nivel y se abren ya el nuevo ciclo, las matrículas a partir del primero de agosto, aquí en el Centro Cultural Caparedonda, para lo que será el nuevo primer nivel. Tengo que indicar además de que por disposición de nuestras autoridades, este taller de escuela no tiene un solo centavo de costo, ni para los padres de familia, ni para los jóvenes de estudiantes, esto es 100% gratuito. A toda la ciudadanía del Cantón Mejía que esté interesado en ver el producto del trabajo realizado en este taller de escuela del municipio a cargo del Grupo Causay, queremos invitarles que vengan, que participen con nosotros de la alegría de ver nacer a estos nuevos gestores culturales del Cantón Mejía. Jóvenes de entre 12 y 16 años presentando su trabajo, presentando sus destrezas adquiridas en este taller. Este día jueves, este día jueves 19 de julio, a partir de las 4 y 30 de la tarde, en el Teatro Municipal Carlos Brito, en honor al tiempo, en honor a la cultura mismo, queremos indicarles que este evento va a ser puntual. Bueno, pues ahí estaremos. Bueno, el taller ha sido agroagradable para toda la gente del Cantón, para todos los niños, que el gobierno ilustre del municipio Mejía está apoyando a todos los niños que salgan adelante, se dediquen a la música y no actos que no puede ser sobre el nivel de todos los padres que vamos apoyándole. Y gracias al señor alcalde por su comprensión que nos ha dado a todos nosotros. Y me ha parecido súper genial, toco guitarra y en esto cada profesor es muy bien instruido, muy bien realizado en sus estudios académicos. Y invito a más chicos, a más jóvenes, que se animen a venir a la Escuela Causay, porque van a ser formados no solamente en instrumentos, sino en valores muchos más amplios. Y decirles, les animo mucho a que sigan asistiendo. Las matrículas para el segundo nivel van a ser a partir del primero de agosto. ¿Qué instrumento toca? Toco la guitarra y es el instrumento que más se toca aquí, pero si tienen instrumentos mejores, ¿por qué no animarse? Porque los profesores, como les digo, son muy instruidos en diferentes instrumentos.